¡Vuelve a ser Navidad! De pequeña tuve un sueño. Un sueño tan real como maravilloso. Pero lo fui olvidando con el tiempo. ¡Vuelve a ser Navidad! Y ansío de nuevo soñar despierta aquella mezcla de magia e ilusión que me encarnó siendo niña. Deseo volver a sentirlo y quiero saber su nombre. Pero esas luces tan brillantes no me dejan ver nada. Así que he decidido cerrar los ojos y soñar. Soñar para recordar.